Música Nunca me considere una de esas minas convencionales y pelosas Yo creo que matrimonio es un sacrilegio Arruina lo maravilloso de la libertad Bueno, digamos la verdad Arruina a mi no me gusta lo que un pedo en una canasta Ah, ok, digamos que ahora nos podemos casar Gracias al matrimonio igualitario Y no sería mal idea en un futuro Poder juntar un hijo O una hija, ¿no? La pequeña mía Ay, qué huella No sería tan patriarcal de ponerle el propio nombre, ¿no? Pero si no, sí Como la película de Angelina ¿Por qué no puedo tener una relación duradera? ¿Eh? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? 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 ¿Por qué? Ya estoy mucho mejor Mirá, me perdonan a todos Y les quiero desear A todas las parejas casadas Una vida de eterna felicidad Mucha paz Y mucho amor Mirá, me perdonan a todos